Cerca de mil pacientes en tratamiento renal sustitutivo han sido atendidos en el Hospital de Día de Diálisis del Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del SESCAN, en sus 40 años de historia. El presidente Castellamancha ha visitado esta mañana, con motivo de la efemérides, las nuevas dependencias del servicio, ubicadas en el edificio de ampliación del Centro Hospitalario Guadalajareño, y ha compartido un emotivo acto conmemorativo con pacientes y profesionales. Los datos de atendidos los adelantaba el jefe del servicio. ¿Cuántos pacientes desde el año 84 habíamos atendido? Y ha salido la cifra de casi mil pacientes, exactamente 917 pacientes. El doctor Gabriel de Arriba recordaba que en estos momentos más de 300 pacientes están en tratamiento sustitutivo. Ahora mismo tenemos 310 pacientes en tratamiento sustitutivo. De esos, más o menos, la mitad están afortunadamente trasplantados y el resto, aproximadamente 150, están en programas de diálisis. La mayoría están en hemodiálisis. Y alertaba sobre la letalidad de la enfermedad renal en las próximas décadas. La enfermedad renal se convertirá en los años 50 en la tercera o cuarta causa de mortalidad. Por lo tanto, nosotros estamos obligados como sanitarios a prevenir la enfermedad renal, pues controlando la tensión arterial, controlando la diabetes, mejorando los hábitos de vida de los pacientes. Y por lo tanto, sabemos que va a haber un problemón en los años 50 y que tenemos que dirigir nuestros esfuerzos a prevenirlos. Por su parte, Alberto Jara, director gerente del SESCAM, felicitó a los profesionales sanitarios por el trabajo abordado en estos 40 años, recordando cómo empezó y cómo se encuentra en la actualidad. Y celebraba los beneficios que está aportando a los guadaljareños la diálisis extrahospitalaria. Pero que en definitiva, entre todos, han contribuido a que hoy seamos mucho mejores y que hoy la enfermedad renal avanzada tenga mucho mejor pronóstico que antes. Como digo, una unidad que en aquel momento tenía 10 puestos, que luego ha pasado 16 y que en estos momentos tiene 24 puestos. Y esos 24 puestos que junto a la modiálisis extrahospitalaria que se inauguró en el 2021, que visitó nuestro presidente, pues nos permite alcanzar un logro muy importante y es que ningún ciudadano de la provincia de Guadalajara tenga que marcharse a Madrid como se marchaba antes, a Torrejón o a Madrid, a la Clínica San José, a hacerse la diálisis. Porque el futuro está en los cuidados, el futuro está en llevar, como ha dicho, la diálisis al domicilio y acercar en definitiva la salud, la sanidad al domicilio de los ciudadanos.